FUTBOLCARRASCO.COM Es una pasión común a todos los hombres Al ir jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra a FUTBOLCARRASCO.COM Algo y chiquitaca, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jugón Si tienes algún problema, sentirte uno de los nuestros No es nada fácil, tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi, ponle garra Échale gana, muestra tu estilo Mira a Pilo como dominan los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros, es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina Calcio es un mendiga, la premio en la liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de beca Entrena hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenan otra alegría Demostrando al mundo su tiquita que amanía Ponga el corazón cuando tengas contacto con el balón Hasta que Andrés Montes te grites Cambia el ritmo como Iniesta, la estrella eres tú Jóvenes promesas, siguen las telas del Gran Sisu Juegan en equipo, defiende y sobre todo busca el gol Compite y machaca al contrario como Pau a Sol La velocidad es vital pa' alcanzar tu meta Si no miras Cristiano Ronaldo no deja las piernas quietas Caracolea con la bola, están contra la red Fútbol, carrasco en mi web, tu web, nuestra web Fútbol, callejero en estadio, canchas y parque Practica freestyle y demuestra que lo partes Tienes que tener coraje para cumplir tus sueños Y Burun Puyol lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions del torneo por excelencia Codazo, patada, sangre, fuera la violencia Las botas arderán y la afición vibrará Igual que la futura estrella con la fútbol, carrasco cap Calcio Bundesliga, la premio la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao El rámur de becas, entrena hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenan otra alegría Demostrando al mundo su tiquita que amanía Con el brazo, cuando tengas contazo con el valor Hasta que André Montes te grite Un sueño individual no se queda en fantasía Contaje tu entusiasmo para obtener la energía Boriño, Benítez, Guardiola y del Boque Reyes de banquillos y directores de grandes bloques La ilusión y esperanza, un público entregado El tiempo de puro espectáculo ya ha llegado No dudes y darlo todo en cada partido Si ahorras algún esfuerzo estarás perdido Nunca te rinda, aunque físicamente no puedas más Destroza a los rivales sin piedad como Rafa Nadal Messi apura cada frenada llegando a línea de fondo Imitando la Fórmula 1 a nuestro Magic Galoso Lucha, corre, tira, salta, entrégate El general Gattuso también lo hace, acuérdate Defienda, ataca y no te des por vencido Rufar sin trabajar no tiene ningún sentido Calcio es un ventrilla, la premio la liga En todas ellas hay galácticos que brillan Si quieren el talento de cacao, el rámur de becas Entrena hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo Su tiquita que amanía con el corazón Cuando tengas contato con el balón Hasta que Andrés Montes te grite ¡Fútbol! 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 ¡Sensacional! ¡Dios mío! ¡Fútbolcarrajo.com! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!